¡Acompañenme! Hola, ¿qué tal amigos de Tiempo Real? En esta ocasión me encuentro con el profesor Coca. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos. Soy el director de visoría del Club Pachuca. Bueno, pues quiero que nos platique, ¿desde cuándo empiezan las visorías de las categorías? Bueno, nosotros la realidad es que el club todo el año hacemos visorías. Hay visorías abiertas que son dos por año y pues vienen muchachitos, niños de toda la república y tenemos las visorías del talento tuso, que son las visorías que nosotros dirigimos a los diferentes centros de formación que tenemos en todo el país, más todos los torneos avalados por Federación Mexicana de Fútbol con ADE y torneos de invitación. ¿Desde qué? ¿Cuáles son las edades en las que empiezan ya los, que pueden venir ya los chavos? No, pues te vas a sorprender desde los, desde los 10 años. Pues estamos, ya tenemos el selectivo 2003. Muy bien, ¿y algo que le quiera usted comentar como a los jóvenes para que pues se inspiren pero no se vayan únicamente por el hecho de meterse a jugar fútbol, sino que también se preparen, ¿no? Que tengan una carrera y todo eso. Bueno, mira, yo creo que hoy los niños y los jóvenes de hoy tienen que estar conscientes conscientes de que hoy el estudio es la base importante de una formación y el deporte, el fútbol, sobre todo el fútbol que es lo que nosotros nos dedicamos aquí, es un deporte que da muchos dividendos, porque si son buenos jugadores, buenos estudiantes, pues con el tiempo viven bien y yo creo que es importante para toda esa niñez y juventud. Y la otra pues es que si no todos van a ser futbolistas, cuando menos, sí se preparen para la vida. Yo creo que el estudiar y el prepararse en la vida es parte importante de su formación y si no son futbolistas, cuando menos son, bueno, no cuando menos, perdón, son muy buenos, serían muy buenos mexicanos, porque serían buenos profesionistas. Yo creo que el consejo es esto, que para llegar a ser un jugador profesional o un profesionista en alguna carrera tienen que tener mucha dedicación, mucha disciplina y ser hombres de bien, y ser hombres siempre, siempre hombres leales para que en su futuro no tengan ningún problema. Pues eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, corazón.